¿De qué partido estamos hartos en Euskadi? ¡Del PNV! ¡Basta de PNV! ¡Está bien con el PNV, hombre! ¡Estamos hartos de la derecha! ¡Buena PNV! ¿A qué partido llevamos toda la vida intentando ganar en Euskadi? ¡Al PNV! ¡50 años ahí los del PNV! ¡No se van ni con agua caliente! ¡Hay que ganarle al PNV! ¿A qué partido hay que quitar del poder para que cambien las cosas en Euskadi? ¡Al PNV! ¡Que se vaya el PNV! ¡Queremos un cambio! ¡Cuidado, saquideza! ¡Educación pública! ¡Fueron a los señores de derechas ya! ¿Y con qué partido queremos gobernar en Euskadi? ¡Con el PNV! ¡El PNV, claro! ¡Pues con el PNV, hombre! ¡Faltaría más! ¡El PNV no hay otra! ¿A cuál va a ser con el PNV? Eh, perdón, pero ¿y si hacemos un gobierno de izquierdas? ¡Mmm, un gobierno de izquierdas! ¡Oye, pues suena bien! ¡No sé, a ver! ¡Vamos a darle una vuelta! ¡Gobierno de izquierdas! ¡Oye, pues tiene sentido! ¡Mmm, podría ser! ¡Gobierno de izquierdas! ¡Gobierno de izquierdas! ¡Yo ya ni me acuerdo del PNV!